¡Jajajaja! ¡Aaah! ¡Olla! Publicidades.gram ¡Fantasmas de la cumbia! Y esta es tu cumbia sonido cristal Para que la estreme Armando machines ¡Pantasmas de la cumbia! De Cagüey Hernández Un saludo para... Robin Revilla Para Rafita Mix Hasta Puebla Desde San Luis Potosí Un saludo para los más chingones Un saludo para los más chingones ¡Ah! ¡Ah! ¡ Ah! Ha! Hapa Publicidades pentagrama ¡Obuyá! ¡Bravo! ¡Ja ja 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 ja! Fantasmas de la cumbia Fantasmas de la cumbia Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido